Después de que se regara como pólvora que Sanon de Lima, la ex de Marc Anthony, y el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez podrían tener un romance, una foto confirmó la sorpresiva relación sentimental. Paima corazón negro grueso, escribió Juan Francisco, un miembro del Team Canelo, al compartir la romántica imagen de la modelo venezolana y el campeón de box, abrazados fuertemente. Sin dudas esta relación tomó de sorpresa a todo el público, especialmente, luego de que se publicaran unas imágenes en la que se veía a Anthony junto a Sanon pasando un fin de semana en un yate en Miami, al especularse que podría haber una reconciliación entre la expareja. Sin embargo, el salsero se dejó ver con otra modelo días después, mientras que la guapa venezolana comenzó a dejar misteriosos mensajes en sus redes sociales, que parecieran indicar que tenía un nuevo amor. ¿Qué muñecos?, escribió de Lima utilizando el imouji de ojos de corazones y el que se babea, haciendo referencia a una imagen de nada menos que Saúl el Canelo Álvarez, quien también terminó consula mexicana Fernanda Gómez, y el fotógrafo Miguel Leone, muy amigo de de Lima y el que parece fungió de cupido entre los dos. De hecho, al parecer los tres se encontraron en un viaje de vacaciones en Bahamas, donde Sanon y el Canelo habrían quedados prendados.